Pequeños Héroes Pequeños Héroes Dice la Biblia Que Pedro estaba en su barca Y cuando no pudo pescar Es cuando Jesús lo llama Jesús le dijo Deja tus redes atrás Porque ahora Pescador de hombres serás En una noche se levantó Una trometa que a todos asustó Pero a lo lejos Pedro vio al maestro Que enseguida lo llamó Pedro le dijo Déjame sobre el mar andar Y Jesús le respondió Solo a mí tú debes mirar Jesús te llama Cambia tu nombre Pedro tú eres Jesús te llama Jesús te llama Cambia tu nombre Pedro tú eres Buenas noches Espíritu Santo Sabemos que están aquí Junto a nosotros Porque la voluntad de ustedes Es estar cerca a nosotros La voluntad de Jesús Es que el Espíritu Santo Nos guíe Nos ilumine Y nos cuide Por eso en esta noche Señor Reconocemos Reconocemos Que tu voluntad Es buena Perfecta Y agradable Y queremos que Tu voluntad Papito Dios Se haga en nuestras vidas En todo lo que hacemos Señor En todo Todo No dejamos Nada En donde se haga La voluntad nuestra Sino que se haga La tuya Hoy conocimos Señor Que para hacer Tu voluntad Padre Debemos tener Un corazón Correcto Un corazón Como el tuyo Y te pedimos eso Hoy Esta noche Que nos des un corazón Como el tuyo Para poder hacer Tu voluntad Gracias Papito Dios En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amiguitos Me encanta estar Otra noche con usted Sé que es voluntad De Papito Dios Cuando le decimos A Papito Dios Hagase tu voluntad Estamos siendo Muy inteligentes Y sabios Y es que Papito Dios Siempre sabe Lo que hace Porque su voluntad Es buena Perfecta Y agradable Cuando decimos Y hacemos la voluntad De Papito Dios Estamos haciendo Lo correcto Hay dos cosas Hay dos clases De personas Las que dejan Que Papito Dios Haga su voluntad En nuestras vidas Y las que salen Con la suya O mejor Las que creen Que se salieron Con la suya Porque recordemos Que Dios es perfecto Y sus pensamientos Son más altos Que los nuestros Que bonito Que Papito Dios Nos enseña Que su voluntad Es buena Y perfecta Y agradable Pero también Es bueno Que nosotros Lo entendamos Y seamos Más humildes Para darle El primer lugar A Papito Dios Si desde pequeños Nos acostumbramos A darle la razón A Papito Dios Y creen En sus planes Instrucciones Sin tratar De cambiar De cambiar Entonces creemos Nos crecemos Y somos sanos Y fuertes Espiritual Y físicamente Claro Porque así Papito Dios Podrá realizar Su propósito En nuestras vidas Siempre habrá Tropiezos Y nos tendremos Que esforzar Pero solo así Llevaremos esa vida Que Papito Dios Tiene para nosotros Ajá No es fácil Porque somos Un poco rebeldes Y queremos hacer Las cosas A nuestra manera Rápido Y sin efecto No queremos salir De la comodidad Porque eso significa Esfuerzo Tiempo Y dedicación Y además Tendremos que admitir Que nos equivocamos Aprendamos que Papito Dios Tiene la razón Y así no nos guste Hacer las cosas De su manera Es lo que más Nos conviene Recordemos que A Papito Dios Debemos ser obedientes Y humildes Y tener mucha paciencia Porque todos Lo queremos ya Y también Recordemos que Cuando dejamos Que Papito Dios Haga su voluntad En nuestras vidas Todos serán En el tiempo De Papito Dios Y a la manera De él Hola Soy Jero Y soy Bromecitas Papito Dios Nos da Regalos a diario Nuestro cuerpo Es un regalo Nuestros ojos Son un regalo Y el alimento También Es un regalo La capacidad De sentir Y expresar Amor Es un regalo El hecho de pensar Y escoger a Papito Dios Como nuestro rey Salvador Es un regalo El más grande Y más maravilloso Que nos ha Ha dado La destrucción Y el caos Que vivimos En el mundo No es Voluntad de Dios Es voluntad De los seres humanos El hombre Por su propia parte Destruye el mundo Como lo vemos ahora La voluntad de Dios Hace cosas buenas No cosas malas Por eso debemos pedirle A Papito Dios Que la voluntad De él Se haga aquí En la tierra Como se hace En el cielo El cielo Es un paraíso Porque se hace La voluntad De Dios Y no Del humano En cambio En la tierra Vemos cosas terribles Infernales Porque se hace La voluntad Del hombre Lo primero Es hacer La voluntad De Papito Dios Incluso Antes que comer Lo que quiere decir Que la prioridad No es comer Sino hacer La voluntad De Papito Dios Aquí en la tierra En Juan 34 4 Dice Mi alimento Es hacer La voluntad De mi padre Quien me envió Vivimos hambrientos Porque hacemos Nuestra voluntad Y no La de Papito Dios Por eso Es que Nada nos satisface Pero si Hiciéramos La voluntad De Papito Dios Viviríamos Una vida De abundancia Que es lo que Realmente Él quiere Que vivamos Aquí en la tierra Papito Dios Quiere que vivamos Su perfecta Voluntad Que nutre Levante Edifique Y crea En la vida Abundancia Chao 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 Hay algo Que tenemos Que tener en cuenta Y es que el enemigo Y la voluntad Del hombre Destruyen Los buenos regalos Que nos da Dios Pero el enemigo Nos engaña A través del pecado Vivimos en un mundo Donde no se hace La voluntad De Dios Sino la del hombre Por eso Siempre estamos Hambrientos No se trata De mi voluntad Sino la de Papito Dios Solo haciendo La voluntad De Papito Dios Podemos dejar De sentirnos Hambrientos La verdad Es que no podemos Hacer su voluntad La verdad Es que No queremos Y es por esa naturaleza Que no dominamos Nuestros actos Y hacemos Lo que queremos Y no lo que Papito Dios Nos manda Hay que comer Lo que Papito Dios Nos dice Lo que nosotros Queremos Y Papito Dios Quiere Que comamos De su perfecta Voluntad Debemos tener Debemos tener Un arrepentimiento Real Y pedirle A Papito Dios Que nos ayude A hacer su voluntad Porque la verdad Es que no podemos Hacer la voluntad De Papito Dios Lo que pasa Es que no queremos Somos obstinados Inesios Estamos acostumbrados A hacer lo que Nuestro cuerpo Nos pide Lo que nos gusta Debemos ser más humildes Y hacer la voluntad De Papito Dios Y para hacer eso Debemos Examinarnos El corazón Hola Soy Tiger Y soy Promesita Y le pido A Papito Dios Que me dé un corazón Conforme al suyo Antes que preguntarle A Papito Dios Para donde cojo Que rumbo tomo Debo ver Como está Mi corazón Y que hay Aquí Dentro De él Voluntad divina Se trata más Del corazón Que la dirección Nos preguntamos Para donde cojo Pero primero Debo saber Como está Mi corazón Insisto Si tengo el corazón Correcto Encontraré La dirección Correcta Que es la De Papito Dios Si tengo el corazón De Dios Encontraré La dirección De Papito Dios En Hechos 13 22 dice Pero Dios Quitó a Saúl Y lo reemplazó Con David Y un hombre De quien Dios Dijo He encontrado En David Hijo de Isaí Un hombre Conforme A mi propio corazón Él hará Lo que yo quiera Que haga Si tengo el corazón De Papito Dios Entonces haré Lo que él quiere Que haga E iré A donde quiere Que yo haya Entonces si tengo El corazón De Papito Dios No tendré Problemas El hacer En hacer Lo que él Me manda Pero como Como hacer Esto acercándome A Dios En oración Y leyendo La Biblia Diario Pon la palabra De Dios En tu corazón Y créele a él Chao Si quieres La dirección Para cualquier área De tu vida Necesitas tener El corazón De Papito Dios Ten el corazón Correcto Y así tendrás La dirección Correcta Para hacer La voluntad De Papito Dios Hacer la voluntad De Papito Dios Significa tener El corazón De Papito Dios Y sólo así Él podrá actuar Cuando Papito Dios Nos dejó El Padre Nuestro Como oración Guía Para orar Dijo Y hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Jesús dijo No busco hacer Nada yo mismo Porque no busco Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Jesús rindió Su propia voluntad A su Padre Para agradarlo Y obedecerlo Y nosotros Debemos hacer lo mismo Eso no es fácil Porque queremos Que venga Y con voz audible Nos diga Que estudiar Que amigos tener Y que cosas dejar Pero aún así No lo obedeceríamos Si no tenemos Un corazón Como el de él De manera Que debemos Trabajar Por ese corazón Y como a diario El enemigo Nos tira Para darnos Para tentarnos Entonces debemos Usar el escudo De la fe Para que esos dardos No nos penetren Hola soy Sebas Y soy Pormesitas Y pongo mi vida En manos De Papito Dios Vivimos en un mundo Donde no se hace La voluntad de Dios Sino la de los hombres Alguien decía Que si no puedes Cambiar tu destino Lo debes amar Jesús nos enseña A entregar nuestra vida En manos del Padre Y no en las manos Del mundo Jesús no amó La cruz Como su destino Jesús obedeció Al Padre Hizo lo que El Padre le mandó No somos huérfanos Miserables Que fueron tirados Al mundo Somos hijos De Dios A Dios le pedimos Su reino Pero le entregamos Nuestra vida Porque solo Él sabe exactamente Lo que necesitamos Nosotros pedimos Lo que creemos Pero es dejar En manos de Papito Dios Nuestra vida Para que se haga Su voluntad Algunas personas No oran por sanidad Sino que dicen No sé cuál será La voluntad de Dios Pero Jesús dijo Sanen los enfermos En el cielo hay sanidad Y su oración dice Hágase tu voluntad En el cielo Como en la tierra Entonces oremos Por el milagro No es la voluntad De Dios La enfermedad La guerra El desorden La pobreza Por eso Oramos por sanidad Por paz Por abundancia Papito Dios Es el que sabe Lo que nos conviene Por eso Que se haga su voluntad Y no la mía Chao Chao Papito Dios Dios es un padre bueno Dios es un padre bueno Y el transforma Las cosas Para que obren Para nuestro bien Podemos pedir sanidad Y confiar en su voluntad Que es buena Perfecta Y agradable De manera Que pides según Ni de acuerdo Ni de acuerdo A lo que quieres Pero dile Si tienes otra cosa Para mí Entonces que se haga Tu voluntad No la mía Hágase tu voluntad Es desarrollar un corazón Conforme al de Papito Dios Hágase tu voluntad Es dejar nuestra vida En manos de Papito Dios Pero también Es unirnos A la comunidad celestial Hágase tu voluntad No es expresar derrota Al contrario Es absoluta victoria Es mi actitud La que cambia Ya no es lo que yo quiera Es lo que Papito Dios Quiere Porque es poner Todo en manos De Papito Dios Es poner las cosas Nada menos Y nada más Que en las de nuestro padre Recuerda el versículo Donde Pablo y Silas Están en la cárcel Lloran para salir de ella Pero finalmente Sueltan sus vidas A la voluntad del padre Hay un descanso Que viene del cielo Para los que hacen La voluntad De Papito Dios Hay que pedirle A Papito Dios Que se haga su voluntad En nuestra vida Y vivimos así Vamos a encontrar La sabiduría Para cada una De nuestras decisiones Hola Si Mariana Y soy promesita Y que se haga La voluntad De Dios En mi vida Aceptar la voluntad De Papito Dios No es fácil Pero es lo mejor Cuando María Aceptó La voluntad De Papito Dios No reclamó Ni cuestionó Solo creyó En la palabra Y gracias a esto Nació Jesús Nuestro Señor Y Salvador Otro ejemplo Lo hizo Job Fue Mucho más Mucho más De lo que tenía Antes No te conformes A los pensamientos Y acciones De este mundo No te concentres En el problema No te olvides De Papito Dios En ese momento Al contrario Enfócate En la palabra De Papito Dios Concéntrate En una relación Diaria Con Él Entonces Entenderá Su voluntad Que es buena Agradable Y perfecta Y que desde hoy mismo Digas Que se haga Tu voluntad En mi vida Conforme a tu palabra Chao Chao Hola Soy Nana La voluntad De Papito Dios Es perfecta Chao Chao Hola Soy Julieta Y soy Promesitas Papito Dios Te permitimos Que tu voluntad Sea con nuestras vidas Chao Chao Bye Bye Hola Si sales y promesitas La voluntad De Papito Dios Es agradable Chao Hola Soy Gaby Y yo soy Somos Promesitas Que se haga La voluntad De Papito Dios En nuestras vidas Chao Chao Hola Soy Gaby Y soy Promesitas Y desde hoy Quiero que se haga La voluntad De Papito Dios En mi vida Chao 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 Gracias por ver el video.